hola chicas bienvenidas sean todos nuevamente a un videíto más en este canal en esta ocasión les voy a traer un diseño en rojo súper lindo que me pidió pues mi clienta pues por acá ya había despegado el perigio y también ella traía uñas yo se las retiré y como siempre me aseguro de dejar una capita bien delgadita encima de la uña de acrílico para no tener que llegar hasta la uña ni meter cada vez que vienen mis clientas los dedos en acetona entonces prefiero hacerlo de esta forma por supuesto siempre asegurándome que es acrílico que yo le dejo encima de la uña como una base bien delgadita no está despegado está bien adherido a la uña que no tiene humedad para que no se le vaya a enfermar la uña a mi clienta yo me aseguro siempre de mantenerle las uñas bien cuidadas a mis clientas y los otros días hubo un comentario de una muchacha que se maltratan mucho las uñas siempre se van a maltratar un poquito chicas es normal que se maltraten porque estamos poniendo producto encima de nuestra uña además de que siempre hay que dar una pequeña pasadita de lima encima de la uña natural para que saliera bien el producto pero eso no te la daña tanto como para que se te enferme o para que queden destrozadas pero sí si la persona no tiene experiencia y no sabe bien hacer las uñas si puede dañarla tan pero tan pero tan feo que vino nosotros de una clienta mía y con las uñas destrozadas además les recomendé que prefería que se pusiera uñas pegaditas antes de ponérselas así en un lugar que ya no sabe o que no le han recomendado y bueno chicas esta muchacha lleva años poniéndose uñas conmigo y jamás en la vida la había visto las uñas yo tan acabada te lo juro que me daban deseo de decirle no te las voy a poner espera que se te descansen pero usualmente cuando uno dice esta esta cosa las personas van y se las arreglan en otro lugar porque quieren arreglársela es así entonces lo que hice fue pues darle el consejo que no lo vuelva a hacer si antes de ir a un lugar que no les recomiende mejor se las compra pegaditas y se las pone de walmart y listo resuelve el momento y bueno chicas yo cambiando el tema porque siempre siempre me gusta contarles mis historias para que no les pase a ustedes y tengamos mucho cuidado con las uñas de nuestras clientas ahora sí que yo después de retirar el perigio voy a pasar esta esta punta para hacerle un poquito de poro a la uña con una pasadita es suficiente no tenemos que pasar más de lo que vieron solo para hacerle puros poros disculpen y quitarle el brillo a la uña ahora voy a retirar las punticas de las uñas para que me queden ovaladitas y sea mejor la aplicación de la uña escultura disculpen y les voy a dejar todos los pasos de cómo fue que hice estas uñas quedaron súper hermosa díganme qué tal les pareció realmente ella quería combinar rojo con brillo que sería mucha hora de la navidad con las hojitas de otoño y así le quedaron lo más seguro es que vean hayan visto la foto del resultado que vamos a tener al final como casi siempre les dejo la foto al principio del vídeo para que sepan lo que vamos a estar haciendo en el vídeo y bueno chicas yo como siempre las invito a que se suscriban al canal toquen la campanita de notificación para que youtube les notifique cada vez que está haciendo un vídeo y así me pueden acompañar en cada uno de ellos también que me ayuden compartiendo hemos compartido somos unos cuantos que hemos compartido chicas y chicos muchas gracias por compartir estuve viendo en la parte que me deja ver las personas que compartieron y si somos unos cuantos vamos creciendo y eso me pone muy feliz porque quisiera en algún momento poderles traer más videitos con más contenido y solamente depende de ustedes que me ayuden compartiendo suscribiéndose y tocando la campanita de notificación para lograr a hacerles varios vídeos ponerle más contenido para poderle dedicar más tiempo de lo contrario pues tengo que repartir un poco en todo lo que hago porque como ustedes saben todo es tiempo entonces ahora sí que chicas muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver los vídeos cualquier duda comentario pregunta que tengan déjenmelo en los comentarios yo les estaré respondiendo es respondiendo disculpen estoy muy pendiente a sus comentarios también les quiero comentar que los productos que yo utilizo son de la marca de dones si están interesados en comprarlos tenemos un cupón del 15% de descuento que sería damiana 15 mi nombre y el número 15 para que no se pierdan no se les sea difícil damiana 15 de esta forma obtienen el 15% de descuento además de que si compran 99 dólares o más les dan el envío gratis así que súper oferta están ganando doble así que vale la pena y como ustedes ven pues los productos son excelentes por acá voy a estar encapsulando las hojitas de otoño disculpen y bueno yo les voy a dejar las voy a dejar que se concentren que puedan ver todos los pasos para yo no seguir hablando y que ustedes no estén concentrados en lo más importante que es el paso a paso de estas hermosas uñas déjenme en los comentarios si les gustan más claritas o si les gustan oscuras quiero saber de ustedes quiero hablar un poquito más con ustedes y de esa forma en los comentarios respondiéndole podemos tener un poquito más de comunicación ahora sí también además les voy a dejar en la cajita de descripción en el indirecto a la tienda de tones no se olviden de poner el cupón y también de instagram por si les gustaría pasar por mi instagram que estoy bastante activa en instagram y bueno chicas así que las dejo muchas gracias por estar siempre acá las veo en un próximo vídeo siempre digo chicas pero no sé si también hay chicos creo que muy por un por ciento muy pequeño de los que mis vídeos son hombres por eso casi siempre digo chicas pero son chicas y chicos porque aunque sea un poco el por ciento de hombres que ven mis vídeos también están ahí viendo mis vídeos y apoyándome así que muchas gracias por estar aquí chicos y chicas las veo en un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.